Una vez más, esta Junta de Gobierno tiene que felicitar a deportistas de nuestra localidad. En este caso es a Rafael Muñoz, un deportista del Club de Tiro Olímpico de Alcorcón. Ha quedado medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Paralímpico y es una muestra de la fortaleza de este club que ha tenido diversos resultados muy positivos en Campeonatos de España por club de categoría individual en los últimos tiempos. Por lo tanto, trasladar la felicitación a este deportista y al Club de Tiro Olímpico de Alcorcón.